Y hoy celebremos el Día Internacional del Paramédico o Socorrista, que data desde 1859 para darle un reconocimiento a esta fuerza de voluntarios que han dado su vida en eventos extraordinarios, desastres naturales, conflictos armados. Queremos hacerle un reconocimiento por su enorme labor, que ha sido aún más difícil en estas épocas de pandemia, por supuesto. Ellos son quienes atienden las llamadas de emergencia, las ambulancias para brindar atención médica a víctimas de accidentes, violencia, enfermedades repentinas, ataques cardíacos, etc. Y vamos a ver qué tanto sabríamos hacer en un caso de emergencia. Oye, antes de pasar a esto, yo sí quiero hacer un llamado de atención a las personas que manejan en esta ciudad y sobre todo, bueno, en toda la República. Pero es increíble que no tengamos la educación de que en el momento que suena una ambulancia, liberemos el paso para que pasen. Es increíble que la gente no se mueva y no estén entendiendo la urgencia de que todos se quiten. No importa qué tan lejos estés de la ambulancia, quítense. Liberen el paso. Exacto, no es hasta que está al lado de ti. Me jurece que la gente no pueda comprender que te tienes que quitar. Claro. Sí, 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 sí. A ver, sé reconocer un ataque al corazón, sé más o menos. Pero, perdón. Te da un dolor muy fuerte en el brazo izquierdo. Sientes como un abrazo, o sea, como que algo te golpeó. Y eso, y es el dolor. Y lo que hay que hacer es toser. Así, o sea, como que forzar la tosida hasta que tengas una forma de llegar a un hospital o que alguien se acerque a ti. Pero fíjense que esto también es súper importante porque me estaba contando una tía que le empezó a dar un infarto y que los síntomas en los infartos, en el ataque al corazón, a las mujeres es en el brazo derecho y que hay otros síntomas. Entonces, me parece que es también muy importante que nos documentemos acerca de a las mujeres y a los hombres las diferencias, no solo para cuando podamos que no nos toque a nosotros, pero sobre todo si a alguien le pasa. Y que si es del lado derecho, también, y eres mujer, te puedes tardar en el ataque al corazón. Y hay que comprometernos firmemente al aire a ver si podemos traer algún experto en primeros auxilios. Yo conozco uno muy bueno. Tráelo, porque sí es importante. Por ejemplo, mi hermana, cuando tuvo sus bebés, tomó un curso. Pero a ver, si un día se va la tía Mariana a quedarse con los niños, la tía Mariana no sabe. Entonces, tenemos que saber todos. Entonces, nos comprometemos. Y si tomas un curso de primeros auxilios, tienes que volverlo a tomar mínimo dos años después. Por nuevas. Porque tienes que ir todavía y practicar. ¿Y eso qué fue? No sé. Como una ambulancia que pusieron ahí, nos quitamos. Yo ya di la inscripción. Yo voy corriendo. Yo vi un fantasma de Lalo Carrillo. Pero bueno, ¿sé cómo dar respiración de boca a boca? Sí. Sí. ¿Sí? O sea, se supone que sé porque he ido a un curso. Ok, bien. No lo he practicado. ¿Sé cómo practicar la maniobra de Heimlich? Sí, pero la verdad, la verdad, o sea, conozco la teoría. Nunca he agarrado mi muñequita. ¿No? No, ahorita le vas a sacar los sacos de canasta. Ven, ven, pasa, Canelito. Porque tú estás fuerte. Tienes que agarrarlo de aquí donde está aquí la boca del estómago. Haces el puño. Haces un puño. Y con fuerza. ¡Venga! Eso. Muy bien, Canelito. Un saco de canasta para afuera. Muy bien. ¿Sabría cómo reaccionar ante una quemadura? Sí. Luego, luego es agua. Si puedes, agua muy, muy, muy fría y aceite. No. Sí. Bueno, no sé, yo no quiero decir nada que la verdad nos vaya mal informar. Yo no sé. Si es mucho, hay que tallar. ¿Cómo creen? No corren al hospital. Bueno, claro, claro, por supuesto, pero sí hay que hacer eso. Bueno, sí. ¿Me sé de memoria el teléfono de la ambulancia o sé dónde buscarla? Bueno, en teoría debería de ser el 911. Claro. ¿He tomado cursos de primeros auxilios? Sí. ¡Shiteiru! ¡Shiteiru! ¿Me he subido a una ambulancia en acción? No. No, gracias a Dios. No, gracias a Dios. O sea, me tocó actuar justamente arriba de una ambulancia. Y ajijo, qué difícil, ¿eh? Se ha de sentir... No, no, está hardcore. No, de veras, un aplauso también a todas las personas que se dedican a esto y que salvan vidas. No, 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 no y